Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandé Yar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandé Yar Añeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandé Yar Añeé, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Nosotros estamos ya entrando en la parte introductoria de lo que significa la intención, con el objetivo, digamos, de San Mateo al transmitir en sus escritos el mensaje de salvación, ¿verdad? A través de su Evangelio. Nosotros encontramos que las citas, o sea, todo lo que Mateo va diciendo, no han buscado una precisión textual. Y esto como en cada uno de los libros bíblicos. Nosotros sabemos que existen preocupaciones, o nosotros decimos también controversias o dificultades que vive la comunidad. Y sobre esa situación de la comunidad es que se comienza a escribir un texto como respuesta. Porque en realidad la Biblia es un libro de respuestas a los problemas de la comunidad. No nos olvidemos que también en San Mateo nosotros encontramos, por lo menos en lo esencial de su estructuración, después vamos a entrar mejor para estudiar la parte estructural del Evangelio de San Mateo, encontramos algunos elementos que es la parte teológica, la parte antropológica y la parte eclesiológica. Y entonces aquí el problema es un problema eclesiológico, es un problema entonces de comunidad, pero que tiene que ser resuelto desde el hombre, es decir, desde la persona, cada uno que tiene que responder dentro de su comunidad, evidentemente, pero leyendo todo lo que sería el objetivo principal, existencial. Y eso lo encontramos desde la teología, es decir, ¿qué es lo que quiere Dios? Decíamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y ahí entra el aspecto antropológico, ¿verdad? Pero que apunta siempre al bien eclesiológico. Entonces, no hay así una precisión textual en este sentido, porque siempre está abierto. Y esto es lo lindo de cualquiera de los mensajes y de cualquiera de los libros también de la Biblia, normalmente son libros muy abiertos. Entonces, no hay que leer, y justamente ahí está el error, y por eso yo digo hasta sería como una herejía cuando nosotros queremos leer literalmente como hacen los protestantes. Ese es un error garrafal, porque entonces nosotros no estamos viendo peña en su huevo, ¿cuál es el mensaje verdaderamente que se está queriendo transmitir de acuerdo a una controversia o un problema real que está viviendo la comunidad? Las parábolas, las parábolas no podés tomarlo de una forma literal, ¿verdad? Sino que sabemos muy bien, o sea, no hace falta hacer demasiado estudio para entender esas cosas, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que ciertamente nos pueden confundir. Por ejemplo, cuando entramos en los escritos apocalípticos, ahí nosotros tenemos que saber que es todo un género, el género apocalíptico es un género especial de literatura que nos hay que tomar como una cuestión histórica o como una cuestión, no sé, las profecías también hay que entender lo que significa el género narrativo profecía, hay que entender qué significa. Algunos pues piensan que es como una cuestión histórica real que tiene que suceder así tal cual como está escrito, ¿entienden? Que tiene que aparecer, no sé, en las nubes un caballo que tiene que aparecer esto y aquello, entonces estás esperando, fotografían y sacan video, no sé, que apareció, o que en la nube, no sé, allá hacia el chaco, la espacita que apareció, no sé, alguien con la espada, una nube, o sea, ¿a qué broreí? Entonces nosotros estamos entendiendo porque al no entender la clave de lectura, porque estas son claves de lectura lo que nosotros estamos haciendo con esta introducción, no vamos a poder nunca descifrar verdaderamente el mensaje y la preocupación del autor sagrado. Por eso nos está diciendo que las citas de Mateo no han buscado una precisión textual, de tal manera que se afirme que las viejas palabras se refieren de una forma expresa al hecho de Jesús el Cristo. No se refieren de una forma expresa, 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 ¿verdad? Sino que siempre se refiere al contenido teológico, que es lo que la Biblia nos está enseñando como presencia de Dios, de una o de otra manera. Mira, pero eso sí, el mensaje principal es la presencia de un Dios que acompaña a su pueblo, que acompaña a su gente. Eso sí, no podemos dudar, pero eso es un lenguaje teológico, no un lenguaje histórico. No existía entonces ese tipo de crítica científica, ciertamente. En aquel tiempo ellos no hacían todos estos estudios que nosotros hoy podemos hacer. Estas son ciencias actuales, pero que nos ayudan tremendamente para entender lo que se quiso decir en aquel tiempo, justamente para no caer en los errores, en los que muchas veces, lastimosamente, sobre todo las interpretaciones así libre, libre albedrío, que cada uno, no sé qué, recibe la fuerza del espíritu y dice y puede decir lo que quiere. Más o menos, no, ya puede subir como se dice, ¿verdad? O sea, aquí no podemos hacer de esa manera, porque entonces estamos desvirtuando totalmente el contenido bíblico, el contenido del mensaje evangélico. Es que en ese tiempo, vuelvo a repetir, no existía este tipo de crítica científica. Se creía, sin embargo, que la historia de los hombres se encontraba abierta hacia lo nuevo. Eso sí, o sea, la historia siempre, el hombre que va construyendo, el hombre que se va preocupando, el hombre que va buscando soluciones a situaciones controvertidas que se presentan en la comunidad. Eso sí, el hombre entonces, dentro de su creatividad, de los cuatro elementos que ya hemos dicho tantas veces desde el libro del Génesis, ¿verdad? La inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar, que se hace una combinación y luego ahí nosotros encontramos una creatividad enorme del hombre para llegar a dar una respuesta a nuestros problemas. Israel estaba en marcha y todo lo que había de auténtico en su vida aún no alcanzaba fijación definitiva. Israel siempre entonces en esa búsqueda. Y yo pienso que ahora nosotros, entre comillas, decimos justamente como reinterpretación nuestra, decimos que el Israel actual somos nosotros, ¿verdad? Y entonces siempre estamos, no en una fijación definitiva, sino que siempre en una búsqueda. Y cada tiempo, ¿verdad? Cada época tiene su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de entender el mundo. Ahora, siendo Mesías, Jesús era la meta y cumplimiento del camino de esperanza que se hallaba abierta en los profetas. Esto lo tiene bien claro San Mateo, pero no solamente porque Mateo está inventando, porque esa es la esperanza del pueblo judío. Eso es lo que ellos estaban esperando, eso es lo que ellos querían verdaderamente. Entonces, para ellos es una esperanza abierta que nos va a dar la respuesta, decían. La presencia del Mesías es la respuesta de las esperanzas del pueblo de Israel. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. La muerte. Qué difícil tema, ¿verdad? Y a veces nos cuesta incluso hablarlo. Y creo que de alguna u otra manera, pues todos hemos tenido algún contacto con la muerte, quizá más cercano, más lejano, quizá es algún familiar, quizá es algún amigo, quizá nosotros mismos hemos estado en alguna enfermedad o en algo que hemos estado cercanos a esto. Y es un tema difícil. Y es un tema que incluso a veces, pues sí toca nuestra humanidad, nuestros sentimientos, pero también en cierto modo toca nuestra fe y toca nuestra manera de ver toda la vida. Yo les comparto, pues sí, pues mi mejor amigo prácticamente murió en un accidente, además estando él de misiones, haciéndole bien. Y claro, cuando uno vive esto, uno se pregunta y dice, ¿pero por qué? Y realmente como que no encontramos explicación. Y lo primero que me gustaría decir en este sentido es que tenemos que recordar una cosa, y es que la muerte, pues no existía en el plano original de Dios. Recordemos al inicio, Adán y Eva, pues más bien vivían en esta comunión total con Dios, vivían en esta armonía con Él y no existía la muerte. Más bien la muerte entró en el mundo, digámoslo así, como consecuencia del pecado original. Y esto, ¿por qué es importante? Porque nos puede sonar quizá un relato del pasado, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y está aquí a mí que me toca? Pues sí me deja una enseñanza muy importante, y es que podemos decir que Dios en realidad no quiere la muerte. La muerte entró en todo el mundo como consecuencia del pecado original. Y en ese sentido es importante entender que por eso es tan dolorosa, porque es que realmente ni siquiera Dios la quiere. Más bien es, como hemos dicho, consecuencia del pecado. Entonces, lo primero que hay que decir es que la muerte, pues sí, en cierto modo hay que reconocer, es una experiencia dolorosa. No fuimos creados para morir, más bien fuimos creados para la vida eterna. Y por eso nos duele. Y además es una ruptura, es una ruptura total con las demás personas, es una ruptura total, digámoslo así, con el entorno que nos rodea, es una ruptura con uno mismo, es la separación definitiva entre el cuerpo y alma, esta integración que estamos llamados a vivir, pues se rompe completamente. Entonces, pues sí, hay que reconocer que la muerte es algo doloroso y probablemente así lo será siempre. Sin embargo, los católicos no tenemos una mirada fatalista sobre la muerte. No es como que murió y ya, ahí se acabó. La muerte no tiene la última palabra. Y como hemos dicho, no fuimos creados para la muerte. Hemos sido hechos para el cielo. Nuestra meta es el cielo. Y en ese sentido la muerte adquiere un nuevo sentido. Y más bien la muerte adquiere el sentido, pues sí, de morir a este mundo, a este mundo corrompido, a este mundo lleno de ruptura. ¿Para qué? Para poder empezar a vivir la verdadera vida. Me gusta mucho cuando Cristo nos dice en el Evangelio, para vivir primero hay que morir. Es necesario efectivamente dejar de lado toda esta ruptura y más bien aspirar a esa vida eterna. Y esa es la invitación que me gustaría hacer siempre que reflexionamos sobre la muerte. No veamos la muerte simplemente como si tuviera la última palabra, como si aquí ya se acabó, como algo simplemente doloroso, que sí, siempre lo será, porque sí, si es algo terrible, digamos, estaba fuera de ese plano original de Dios. Pero más bien veámosla con esa visión de esperanza. Y, no sé, a mí me encanta pensar que justamente el cielo, ¿qué va a ser? Pues va a ser ese momento en el que todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos van a ser colmados. ¿Cuántas veces nos pasa que en esta vida queremos a alguien, que en esta vida queremos hacer el bien, que en esta vida tenemos buenos deseos, pero experimentamos esa ruptura, esas dificultades y experimentamos un mundo que sí, está corrompido. Bueno, en el cielo, el cielo no estará corrompido. Y en el cielo, todos esos buenos deseos, todos esos anhelos profundos del hombre de conectar con los demás, de conectar plenamente con la naturaleza, de conectar plenamente con Dios, se van a colmar. Y en el cielo, realmente vamos a lograr unirnos a Dios como nunca antes en esta vida, plenamente. Y en esa unión con Dios, vamos a lograr también unirnos plenamente con las demás personas. Qué bonito pensar esto, ¿no? Yo incluso a veces, cuando me toca hablar con parejas, les digo, el amor que ustedes van a tener en el cielo va a ser mucho más profundo que el que puedan tener en esta vida, porque en esta vida todavía están esos condicionamientos de ruptura, de imperfección, de limitación. En el cielo, podremos amar completamente, ya sin obstáculos, ya sin cosas que nos frenen, ya sin envidia, sin nada. Más bien, podremos amar plenamente. Y en esa unión total con Dios, vamos a poder unirnos también totalmente a todos los demás, y poder amar plenamente a Dios, a los demás, y lograremos esa integración. Vámonos entonces con esta mentalidad. Vivamos de cara al cielo que nunca se nos olvide. El cielo es nuestra meta. Hemos sido creados para la vida y para la vida eterna. El mismo Cristo nos dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas Convocatoria Octubre 2020 Matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP Hacemos ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación inconsciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento y sin embargo, jamás Dios que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. jamás Dios podría hacer esto con nosotros o acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios. Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos Coñan de Yarañe en Nuevo Testamento, estamos reflexionando y estamos mirando lo que significa en esta introducción que nos hace San Mateo elementos fundamentales de una teología mateana, de esta teología que se nos presenta desde el aspecto también antropológico, del aspecto eclesiológico, pero siempre con una lectura profunda, elemental, que quiere transmitirse como mensaje que es la teología. ¿Verdad? De Mateo. Más que desde una exigencia de fidelidad científica, atención, en los escritos, porque nosotros decíamos que no existe una precisión textual en los escritos evangélicos. Precisión textual. O sea, esto es así, esto sucedió así. O sea, como que estamos sacando fotos o estamos haciendo un video. Ah, ¿Cómo sucedió? ¿Verdad? Porque hubo muchos errores en este sentido también de muchos que comenzaban a estudiar la Biblia, preocupándose la Biblia, qué es lo que está queriendo transmitir, pero sin utilizar estas claves de lectura. Entonces, claro, de acuerdo a qué clave de lectura vos estás utilizando, te lleva también a conclusiones, pero muchas veces que va fuera, totalmente fuera de la realidad de lo que el Evangelio está queriendo transmitir, ¿verdad? De su mensaje. Por eso, más que desde una exigencia de fidelidad científica, las citas, o sea, los escritos o alusiones al Antiguo Testamento han de tomarse como indicación de que el acontecimiento de Jesús no es algo que se inventa de la nada. No es algo que se inventa de la nada. Aquí está la lectura y esto es lo que la comunidad judeo-cristiana está comenzando a reflexionar y a entender de lo que va sucediendo. La comunidad vuelve a entender, vuelve a mirar, porque ellos están con esa gran esperanza de la presencia del Mesías, de un Dios que actúa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen? Leen el Antiguo Testamento, procuran volver a reinterpretar el Antiguo Testamento, pero ahora a la luz de quién? A la luz de la vida de Jesús de Nazaret, pero no simplemente por ese encuentro también experiencial con Jesús de Nazaret, que está caminando con ellos juntos, codo a codo, sino que ellos también, recordemos que cuando se escribe esto, ya estamos en un tercer momento. La tercera etapa es ya después de la resurrección, ciertamente, pero como buscando el mensaje esencial de que en la persona de Jesús, después de su resurrección, todo lo que Dios había prometido ya se había cumplido en su persona. Entonces, si tenemos esta clave de lectura, si llegamos a entender este proceso en la Escritura bíblica, entonces nosotros vamos a entender cuál es el mensaje que se nos está presentando en cada uno de los libros. Y aquí te está diciendo las citas o alusiones que se están haciendo a la Sagrada Escritura, al Antiguo Testamento principalmente, indicación de que el acontecimiento de Jesús no es algo que se está inventando, no se está inventando, se está leyendo en la persona de Jesús y se está aplicando algo que ya había sido pensado, reflexionado ya en aquel tiempo, como una espera de lo que sucedería con la presencia del Mesías. Sin dejar de ser nuevo, es el culmen, es el cumplimiento y realidad de aquella espera inquieta de los hombres de Israel del tiempo antiguo. Qué lindo. Entonces, Mateo lo que está haciendo, y atención, porque aquí llegamos al Caracú, llegamos al centro, ¿verdad? del objetivo de San Mateo. Su evangelio sería entonces, sin dejar de ser nuevo, porque vuelve a releer el Antiguo Testamento. Al releer el Antiguo Testamento, Mateo, no deja de hacer algo nuevo, porque la relectura siempre está renovando lo antiguo. Por otra parte, te está mostrando que aquí se da el culmen, porque así se presenta con la persona de Jesús. Luego, se presenta también como un cumplimiento, incluso dicen, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, dice Marcos. También San Mateo utiliza un poquitito esta expresión. Y entonces, la realidad de aquella espera que inquietaba tanto al hombre, que estaban buscando el Mesías o un maná, maje maná, ¿verdad? Y entonces, aquí ellos ven, descubren en la persona de Jesús y dicen, bueno, aquí se ha realizado. Entonces, se dan cuenta, lo antiguo se renueva, pero esta renovación, esto que es nuevo al mismo tiempo, no deja de tener su fundamento en lo antiguo, en el Antiguo Testamento. Y por eso dice cumplimiento, por eso dice también una realidad que nos indica el culmen de algo que siempre se estaba esperando. En este sentido, por lo tanto, podemos hablar de una doble influencia. Solo a la luz de la espera de Israel se entiende al Cristo. Doble influencia, es decir, lo primero sería la espera. ¿Cómo yo voy a entender que este es el Mesías? ¿O cómo yo voy a entender esa frase que te está diciendo el evangelista, el tiempo se ha cumplido? Si yo de repente te estoy diciendo se cumplió todo lo que dijo mi papá, se cumplió todo lo que dijo mi papá, ¿entendiste? Claro, porque si yo te digo se cumplió todo lo que me dijo mi papá, entonces, bueno, me puedes decir ¿qué es lo que se cumplió? Pero, ¿qué es lo que tu papá te dijo entonces? ¿Qué es lo que se cumplió en el ahora? Ah, esa es una parte, pero, ¿qué es lo que te dijo? ¿Se refería a qué? ¿Viste? Se refiere siempre a lo pasado. Por eso que yo insistía mucho también en los cursos anteriores, sobre todo del Antiguo Testamento que tenemos también que el Antiguo Testamento tenemos que conocerlo y tenemos que dominarlo para poder entender la relectura que se está haciendo en el Nuevo Testamento. Porque si esto es cumplimiento, si esto es entonces para nosotros culmen, ¿culmen de qué? Culmen quiere decir llegar al ápice de algo que se comenzó antes. ¿Y cómo comenzó? Eso comenzó ahí nomás, pum, como un hongo surgió Jesús, su resurrección, pum, surgió como un honguito. No, esto es entonces lo que ya el pueblo judío estaba esperando y ahora entonces los apóstoles, o sea, aquellos que estuvieron con Jesús, que tuvieron ese relacionamiento profundo, ellos vuelven a releer el Antiguo Testamento, lo pasado, lo vuelven a crear, esa es la recreación, creación nueva, por eso decimos nosotros aquí sin dejar de ser nuevo, es nuevo, a pesar de que se refiere a algo antiguo, quiere decir que no es inventado, ¿qué es lo que se dice? Dejena la recrear. A mí me parece que es importante eso de la recreación, porque entonces te da la seguridad total y absoluta de no decir cualquier bobage en el Brasilero. No podemos decir cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque justamente cuando nosotros entendemos que esta es una recreación, creación de aquello que es antiguo, de aquello que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, ahora nosotros lo entendemos desde el Nuevo Testamento. La lectura que están haciendo y dicen aquí en Jesús se ha cumplido todo lo que nosotros estábamos esperando. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula accionerada para nuevos estudiantes. UPAP hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula accionerada para nuevos estudiantes. UPAP Hacemos Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hoy iniciamos el camino cuaresma donde el Señor una nueva vida arrepentidos sabiéndonos pecadores en el desierto Él nos conquistará. Sé que soy polvo y al polvo volveré Oh mi Maestro cuánto tengo que aprender a hacerme humilde caer en tierra morir y volver a nacer purifícame 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 recibir estas cenizas en mi frente declarando declarando que hoy quiero cambiar quiero morir este egoísmo indiferente entregándote mi vida en ti y confiar entre tus manos Padre nuestro mi pobre humanidad Hoy iniciamos el camino del perdón y necesito verdadera conversión tu misericordia suplico mi Señor envuelve en tu gracia a mi pobre corazón Oh Padre nuestro tú me conoces bien en las tentaciones no me dejes caer conviérteme ayúdame a mirar mis miserias a la luz de tu verdad purifícame 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 recibir estas cenizas en mi frente declarando que hoy quiero cambiar quiero morir este egoísmo indiferente entregándote mi vida en ti confiar recibir estas cenizas en mi frente declarando que hoy quiero cambiar quiero morir este egoísmo indiferente entregándote mi vida en ti confiar entre tus manos entre tus manos Padre nuestro mi pobre humanidad mi pobre humanidad mi pobre humanidad mi pobre humanidad queridos amigos seguimos con Andellara en Nuevo Testamento estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo hermoso Evangelio ciertamente que se nos presenta aquí y nos hace pensar siempre en esta recreación en algo nuevo pero sin dejar aquello que es antiguo que de cierta manera decíamos es una indicación de que el acontecimiento Jesús no es algo que se inventa de la nada porque si no como muchas sectas incluso muchas sectas dicen que Jesús por ejemplo dice que viene del espacio viene de otro planeta hay muchas sectas que dicen eso atención o sea como una cosa que no tiene nada que ver con nuestro mundo me ando ley y te voy la Biblia me ando entendí y te voy la ley o sea no sé de dónde sacan el personaje Jesús no sé qué es lo que entienden por Jesús no sé qué entienden por Jesús pero absolutamente o poillo iluminar entonces por eso que yo estoy bastante preocupado verdad y no sé si mucha gente les gusta estudiar y escuchar y por lo menos estar aquí juntos un poco reflexionando porque si no seguimos en lo mismo y esta es la ignorancia que nos lleva después a cualquier cosa y las sectas los protestantes están en este en esta onda ¿verdad? Ustacho entonces te inventan cosas como una cosa caída al cielo por eso yo digo más que caída al cielo caída el catre ¿verdad? porque no estamos haciendo un proceso verdaderamente de lo que aquí está escrito de lo que aquí Dios revela al hombre pero dentro de su contexto histórico y por eso te está diciendo al ser el culme en verdad con esto nosotros vemos el acontecimiento de Jesús que no es algo que se inventa de la nada a Jesús no se le está inventando de la nada Jesús es el resultado de toda una preparación del antiguo testamento que llega a su culmen a este acontecimiento San Marcos que ya hemos estudiado vuelvan a mirar por favor los primeros capítulos cuando decíamos nosotros el tiempo se ha cumplido después viene como consecuencia conviértanse y creen en el evangelio pero el tiempo se ha cumplido a qué se está refiriendo y se está refiriendo a todo el antiguo testamento a las promesas de Dios para con su pueblo al judaísmo pero absolutamente que hace una reflexión profundísima atención que el judaísmo nosotros muchas veces este dejamos muy de lado al judaísmo sin embargo tenemos que entender y tenemos que estudiar muy bien el judaísmo para poder entender lo que Jesús realizó o mejor dicho lo que después la comunidad en ese tercer momento o en el segundo momento yo diría porque el segundo momento pues es la experiencia ya comunitaria a la luz de la resurrección de Jesús y el tercer momento es cuando se escribe la Biblia pero en la Biblia nosotros no podemos escribir todo es imposible escribir todo es imposible incluso verá San Juan pero eso es solamente como ilustración verdad y como algo que nos ayuda verdad a entender San Juan dice jamás se podría escribir todo todo lo que había sucedido ya al final de su evangelio él nos pone eso pero para darnos en su conclusión como animándonos y diciéndonos hay muchas cosas que aún tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir profundizando este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas estoy en el capítulo 21 al final 24 y el que las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdadero hasta ahí todo bien y después dice el 25 y termina con esto Jesús hizo también muchas otras cosas si se las relatara detalladamente pienso dice que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían que interesante verdad que interesante quiere decir que lo que nosotros tenemos escrito aquí es simplemente una parte es una parte de esa experiencia de esos que vivieron con Jesús y de lo que la comunidad cristiana va pensando y va releyendo y en este sentido nosotros podemos entender muy muy bien en este sentido como base bíblica podemos tomarlo desde San Juan capítulo 21 versículo 25 muchos otros escritos que hoy nosotros hacemos como documentos de la comunidad documentos eclesiales pero que siempre están mirando y están enfocando a qué cosa a nuestro contexto histórico laudato si del Papa Francisco qué viene a ser ese documento y es nada más que una relectura de qué cosa de la misma palabra de Dios entienden por eso te está diciendo tantas otras cosas ahora quién lo escribió eso en realidad podemos decir que eso lo está escribiendo si lo encontramos donde dos o tres se reúnen en mi nombre inspirado ciertamente por quién por la comunidad es la eclesia entienden es la eclesia preocupada ante una situación nuestra actual en nuestro contexto histórico ante lo cual tenemos que escribir y tenemos que decir algo y tenemos que manifestar entienden y así van apareciendo muchos documentos o sea que esto es lo que da pie para que nosotros entendamos que siempre la palabra de Dios es viva es viva y al mismo tiempo es eficaz decimos nosotros es decir que está apuntando y se está refiriendo a nuestro tiempo y a nuestras controversias a nuestras dificultades actuales bueno entonces vamos a seguir un poco en esta doble influencia que decíamos en el evangelio de Mateo por una parte solo a la luz de la espera de Israel se entiende al Cristo a la espera alguien que está esperando algo que ya se vino diciendo en el antiguo testamento esa es la espera y ahí está el camino entonces que estamos haciendo para llegar a nuestro objetivo se comprende en sus palabras se hace claro su mensaje sobre el juicio con la cuestión de la espera se comprende ¿por qué está diciendo esto? ¿qué es lo que está diciendo aquí? se lee desde el antiguo testamento se lee desde el antiguo testamento muchos de los pasajes bíblicos en el nuevo testamento justamente te lanzan y te dicen como dijo el profeta para que se cumpliera la escritura entonces ¿qué te está diciendo? te está lanzando directamente a lo que se estaba esperando se está lanzando a aquella historia que fue como una promesa ¿para quién? para el pueblo para la comunidad que ahora entonces los discípulos que vivieron y tuvieron esta experiencia con Jesús de Nazaret descubren y entienden y dicen aquí aquí se está realizando aquí en la persona de Jesús todo lo que se había dicho en el antiguo testamento se está cumpliendo entonces por eso te está diciendo se entiende desde aquí al Cristo se comprende sus palabras se hace claro su mensaje sobre el juicio pero al mismo tiempo ahí está el segundo elemento pero el adversativo al mismo tiempo es necesario confesar que sólo en Cristo se concreta y profundiza el paso vacilante del antiguo testamento sólo en Cristo y es lo que hace la comunidad cristiana judeo-cristiana sólo en la persona de Cristo ellos entienden esta realización plena sólo en la persona de Cristo ellos entienden que lo que Dios había prometido hoy se cumple en Jesús de Nazaret volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento En el año de la palabra Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la Biblia materiales a través del WhatsApp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra Señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos medicina ciudad del este carrera acreditada por la ANEAES inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte UPAP Hacemos Estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP Hacemos en el Nuevo Testamento estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo en una introducción maravillosa de todo lo que significa la clave de lectura nos va a dar la clave de lectura esta es la llavecita para que después podamos entender todas las perícopas todas las intervenciones todo lo que se va juntando y cómo se va elaborando el evangelio ¿verdad? entonces con estos tres elementos teológicos antropológicos y sobre todo eclesiales apunta siempre a estos tres elementos nosotros decíamos que todo ese mensaje de Jesús de Nazaret que se cumple ahora solo se comprende si se hace referencia a todo lo que se venía preparando y esa es la primera parte pero al mismo tiempo decíamos es necesario confesar que solo en Cristo solo en Cristo es decir la persona de Cristo la que ahora nos revela y nos hace entender el Antiguo Testamento que se cumple en su persona por lo tanto es necesario confesar que solo en Cristo se concreta y se puede profundizar el paso vacilante del Antiguo Testamento se precisa de verdad la ley del hombre es el amor se descubre la piedad de Dios el perdón y puede hablarse ya del juicio y de la iglesia esto es cuando tenemos entonces la realización plena en la persona de Jesús ese paso vacilante dice del Antiguo Testamento ¿por qué? porque ahora no es que vamos a decir se está esperando ¿será que ya viene? o ¿utamagina? ¿y no vamos a jener? no ahora ese paso vacilante como está esperando ya no es así ¿por qué? porque ya está la certeza aquí está aquí y ahora en la persona de Jesús podemos entender que se ha realizado luego se precisa también de verdad la ley del hombre es el amor se precisa la ley del hombre es decir el hombre también ya no está a tiendas el aspecto antropológico sabe que tiene que jugarse ¿verdad? sabe que esto es lo que amando porque te está hablando del amor en realidad solamente amando el hombre se puede jugar pero llenamente ¿hacia dónde? desde el aspecto antropológico hacia lo eclesiológico porque lo eclesiológico significa la comunidad y ahí es donde tiene que haber esa relación de amor esa relación profunda entonces de esta ley del hombre y luego dice se descubre la piedad de Dios que es el perdón y claro ¿por qué se descubre la piedad de Dios que es el perdón? y la encarnación viene a ser para nosotros haciendo hincapié siempre al antiguo testamento porque Mateo va a mirar mucho hacia atrás ¿verdad? del antiguo testamento nos hace recordar la caída del hombre capítulo 3 del Génesis porque en nuestra historia de salvación cuando comenzábamos con el capítulo 12 de Abraham nosotros decíamos que Dios quiere formar un pueblo para que así como el hombre en el capítulo 3 introdujo el pecado ahora a través del hombre también ese pecado vuelva a salir de nuestra propia vida de nuestra propia sociedad aquello que nosotros introdujimos y eso se lo presenta a través de la simbología de Adán y Eva ahora entonces el hombre en este caminar histórico dentro de su contexto del día a día su contexto histórico es el hombre el que tiene que luchar contra el mal y es el hombre el que tiene que sacar el mal de su propia vida de su propia sociedad de su propia estructura entonces por eso te está diciendo se descubre la piedad de Dios de Dios y más aún como después dirá San Juan capítulo 3 16, 17, 18 tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo que muere por nosotros por nuestra liberación tanto amó Dios al mundo que envía y entrega a su propio hijo por nuestra liberación ahí está el perdón y el amor de Dios y así entonces puede hablarse ya del juicio y de la iglesia solamente ahí podemos ver cuál es el juicio de Dios el juicio de Dios es esta oferta y el juicio va a depender de qué cosa del hombre que acepta o no acepta la propuesta de Dios entonces por eso el evangelio también dice el que no cree ya está juzgado y eso no hace falta que nadie venga a juzgarle o que Dios comience a decir bueno vos te voy a juzgar tus acciones no porque vos mismo ya no aceptaste eso es lo que te está queriendo decir San Juan después nos va a hablar mucho mucho más claramente sobre este aspecto verdad del juicio que no hace falta que nadie venga a juzgarte por eso al aceptar el viejo testamento antiguo testamento San Mateo ha realizado un acto de fe acto de fe creo en ahí está el antiguo testamento una conquista teológica el creer en el antiguo testamento el fundamentarse en las promesas del antiguo testamento la palabra de Israel pierde el contexto en que hasta entonces se entendía y su camino recibe otro sentido pierde el contexto en que hasta entonces se entendía y su camino recibe otro sentido Mateo evangelista del antiguo testamento anuncia al mismo tiempo el juicio de Israel y la condena de toda fijación judía de la ley y de la promesa bueno aquí hay otra clave de lectura muy importante que nosotros tenemos que entender como justamente yo les decía como esa llavecita para poder abrir la puerta del evangelio para que podamos entender ciertas expresiones que encontramos en San Mateo vuelvo a repetir verdad porque nos está diciendo que el anuncia al mismo tiempo dice el juicio de Israel el juicio de Israel cuando viene el juicio sobre Israel el juicio sobre Israel viene en la medida en que nosotros aceptamos o no aceptamos la propuesta de Dios como yo les estaba diciendo no hace falta que venga alguien y te enjuicie para ver si vos hiciste o no hiciste no es automático pedala estilo débito automático con más gente ya está no hace falta que nadie venga y diga que hay que hacer sino que va directamente y esto es elemental y fundamental verdad en este proceso también de introducción que estamos haciendo bueno queridos hermanos vamos concluyendo por el día de hoy que la bendición del Señor se derrame en el corazón de ustedes en su mente en su familia el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas y el Espíritu Santo